La isla de Tenerife cuenta con una red insular de centros de inclusión digital impulsada por el Área TIC y Sociedad de la Información del Cabildo de Tenerife. Ya hay más de 60 centros repartidos por todo el territorio insular. Estos centros son espacios públicos con acceso gratuito que cuentan con equipos informáticos y conexión a Internet, facilitando a la población local su acceso e integración con las nuevas tecnologías digitales. Son los municipios los que solicitan la apertura de estos centros de inclusión digital a través de la firma de un convenio. El Cabildo se encarga de instalar los ordenadores y de establecer la conexión a Internet y la red Wi-Fi. Los ayuntamientos asumen su gestión y mantenimiento. Visitamos uno de estos centros. Está ubicado en la Biblioteca Pública de Tabaiba, en el municipio de El Rosario. Un lujo tener los equipos nuevos con esta tecnología ya puntera y que la red insular de inclusión digital se ponga en marcha aquí en Tabaiba, en la biblioteca, y que todo el mundo, todos los vecinos y vecinas puedan tener acceso a cursos e información, a la red administrativa electrónica que hemos puesto en funcionamiento también, o sea, un poco a todo lo que es la inclusión digital que para eso es este proyecto. Hoy en día prácticamente todo se mueve vía Internet, redes sociales y documentación y administración electrónica. En todas las administraciones creo que se está implantando este modelo, como es lógico, y creo que es importantísimo formar a la gente a que vayan intentando, pues eso, a la inclusión digital. Es fundamental. Luego, aparte, creo que es también fundamental no solamente por el tema formativo, sino también por el tema de igualdad, porque hay muchas mujeres. Esta sala telemática me parece una posibilidad muy interesante y que enriquece lo que ya de por sí la biblioteca significa para todos los que podemos participar de las actividades que nos ofrecen. Entiendo que, y sobre todo para nuestra generación, que no somos como la gente joven, que ha nacido con la tecnología, esto es una posibilidad de seguir aprendiendo, y sé que también existe un proyecto de poder tener talleres, con lo cual creo que va a ser algo muy interesante para los que solemos venir por acá. No solamente la biblioteca, sino tener esto es algo realmente muy... me encuentro muy, muy bien. Primero porque no lo tengo en casa y el tener acceso aquí libremente, en estos momentos estoy escribiendo parte de un libro que justamente saqué de la biblioteca y me hizo inspirarme. Entonces llegar aquí, el lugar tranquilo, en silencio, los compañeros no, para nada a uno lo molesta, uno se puede concentrar y me parece algo realmente fascinante y muy necesario. Los centros de inclusión digital son impulsores de la innovación entre los vecinos. Deben ser entendidos como espacios para la divulgación y la implantación de las nuevas tecnologías. Los vecinos podrán acceder a estos centros para utilizar y aprender a usar programas ofimáticos, hacer gestiones de la administración pública o consultar ofertas de trabajo por Internet. Gracias a los centros de inclusión digital, tendrán acceso a todas las oportunidades que les ofrece el mundo digital y a las que no pueden acceder por desconocimiento en el manejo de ordenadores o porque no disponen de acceso a Internet en casa. Estamos en el municipio de El Sausal, en este momento en la parte alta, en Ravelo, donde el cabildo insular de Tenerife ha invertido, en este caso son cinco ordenadores, pero estamos hablando que son 25 en todo el término municipal, dos en las casas de juventud, tanto en la del Casco como en Ravelo, como decía el Club de Mayores, también hay otro, en el Ayal y en San José. Sobre todo sitios bastante alejados, donde creo que las nuevas tecnologías tienen que llegar. Y aquí pues agradecer primero que nada al cabildo insular de Tenerife, a su presidente Carlos Alonso, por esta apuesta que ha hecho por el Tenerife 2030, que aquí está incluido. Estoy hablando hoy del Sausal, pero yo sé que no hablamos del Sausal, hablamos de los 31 municipios de la isla de Tenerife. Y creo que eso ha sido una apuesta muy interesante para la isla de Tenerife, para que la gente, todos estemos conectados hoy, porque hoy en día el que no esté en las nuevas tecnologías es como una persona analfabeta en este momento. Entonces yo creo que es un tema muy importante de crecimiento. El Cabildo de Tenerife quiere que esta red insular de centros de inclusión digital sea una herramienta integradora y que no se conviertan en un ciber para pasar el rato. Los ayuntamientos tienen que realizar un protocolo de dinamización para que la gente que vaya a estos centros puedan ir a trabajar, estudiar y formarse, contribuir al impulso de las nuevas tecnologías y avanzar en alfabetización digital. En este momento tenemos una persona que además tiene su titulación, que ha hecho el curso de formación para poder impartir estas clases, que estará especialmente en las Casas Juventud, con los propios monitores de las Casas Juventud, pues estará solucionado. Y el resto lo vamos a hacer con esta monitora, con esta persona, que irá rotándose por los centros para un poco ir enseñando, ir adaptando estas herramientas a que la gente pueda utilizarlas. Yo creo que si hay muchas personas en la isla que están en la brecha digital que no tienen acceso a la banda ancha, que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, dentro de ese colectivo, ya digo, son muchos, y con eso estamos trabajando para evitar la brecha digital, combatir la brecha digital. Dentro de ese colectivo, digo, quizás el sector que más afectado está son los mayores, porque esto de las nuevas tecnologías les ha pillado un poco a traspíes, ¿no? Los jóvenes son más flexibles, se adaptan enseguida, pero es una pena, es una pena que los mayores, que nuestros mayores, queden al margen de la tecnología, porque es que ahí está todo, en las redes sociales está toda la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, a los que a lo mejor hace tiempo que no ven, incluso a los que ya les es más complicado ver. Entonces, de esta manera, es una forma de volverlos a reconectar a la sociedad. Y ya no solo en las redes sociales, pues hace poco estuve en otro centro de mayores, donde además hemos impartido unos cursos, y estuvimos entregando los diplomas, y bueno, pues estaban encantados, porque incluso habían hecho sus pequeñas compras por internet. Habían comprado telas, ellas habían comprado telas, habían comprado botones, y bueno, es una forma de, ya digo, de recuperarlos, y que vuelvan a tener esa vida social que con los años, pues, se va recortando. A mí me encanta esto, a ver si uno aprende más que sea algo, un poco. Después de 75 años, aprenden a ordenador, sigo de esto. Pues no, nunca es tarde para aprender. Eso sí, sí. Lo peor es no aprender. Eso es verdad, sí. Esto está bien aquí, los ordenadores, está bien que los pusieran aquí, para uno que se va a aprender algo, porque ya, por lo menos, está uno aquí entretenido. Bastante bien, que ya la profesora que tengo, dice que ya nos enseña al lunes. Para nosotros mayores, está bien que los enseñen algo. Yo tengo nietos que son informáticos y eso, pero no me han metido ya, porque la cabeza, la memoria no hay. Estoy aprendiendo a hacer las cositas de eso para noche buena. Todas esas cositas, mira, ¿las ves? Mira cómo las hace la chica. Mira qué bien. Ellos ya han descubierto el potencial de Internet y ya están aprendiendo cómo utilizar la tecnología digital. Estos centros suponen un gran impulso para reducir la brecha digital y avanzar hacia el concepto de ciudadanía inteligente.